Suplantan a Hande Ersel, los Fisinder, en la red para adultos OnlyFans. El caos más absoluto se apodera de la vida de Hande Ersel porque alguien ha conseguido suplantarla en la red de contenido erótico para adultos OnlyFans. Tenemos todos los datos. Una de las peores cosas que le puede ocurrir a un personaje famoso es que le suplanten la identidad y más si es en un sitio de contenido para adultos como la red OnlyFans. Esto es lo que le ha ocurrido a la prota de los Fisinder que de la noche a la mañana se ha convertido en el objeto de búsqueda de muchos fans que quieren contenido un poco más subido de tono del que ella muestra en Instagram. El engaño de Hande Ersel en OnlyFans A golpe de ratón y en unos pocos clics se puede encontrar multitud de páginas web que afirman tener material erótico de la actriz turca extraído de una página filtrada de OnlyFans. Al acceder a cualquiera de estos enlaces nos encontramos con fotos de Hande Ersel seleccionadas y extraídas de su cuenta de Instagram pero que de porno o erótico no tienen nada. Otras, con el reclamo de poseer las fotos de Hande Ersel en OnlyFans intentan vender medicamentos tipo Viagra y os aseguramos que Hande Ersel no se va a llevar comisión de ello. Esto es lo que viene siendo un timo de toda la vida. Es un cebo para acceder en los enlaces y una vez dentro, ver una serie de fotografías que todas en algún momento ya hemos podido ver, rodeadas de publicidad a la espera de que algún incauto haga clic. Pero, ¿qué hay del daño a la reputación de la actriz? ¿Es posible eliminar este contenido de la red? Pues la respuesta es que es muy difícil eliminar este contenido ya que se encuentra en servidores que a su vez están en países en los que las leyes al respecto son inexistentes. En cuanto a la reputación de Hande Ersel, también nos tememos que se verá afectada en la medida de que el incauto que busque este contenido consiga su propósito y mucho nos tememos que a día de hoy, nadie va a encontrar fotos de este tipo de Hande Ersel en Internet a no ser que le hackeen el móvil y las tuviera guardadas allí como ya ha ocurrido con multitud de estrellas de Hollywood como Jennifer Lawrence a la que violaron su intimidad hace ya unos años. Gracias. 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 Gracias por ver el video.